...han sido siempre los que más han perseverado en esa situación en el primer lugar del Pelotón y estamos a punto de comenzar la ascensión al santuario de Nuestra Señora Daraceli, y repito, aquí en el Pelotón se celebra este año el 50 aniversario, el 50 aniversario de la coronación de la Virgen Daraceli y por eso nos es un año de fiestas para esta localidad cordonesa. El público en la carretera aplaudiendo el paso de los ciclistas, verán qué cantidad de público hay en cuanto se fuerza aquí a la izquierda para comenzar esa ascensión hasta el lugar donde nos encontramos, todavía se podrían subir un poquitín más arriba porque el santuario está un poco más arriba, pero la carretera es todavía peor y además no hay sitio arriba para la infraestructura y es lo que queda, es lo que queda, era un cambio, para la infraestructura que necesita una vuelta de esta categoría, de hecho aquí pues con los pelos, han tenido que venir ayer ya desde por la tarde para poder encajar casi como si siempre entre cabezas y tratar todo lo necesario para poder ofrecerles y asistir al final de esta categoría. Empieza, empieza la ascensión al santuario de Nuestra Señora Daraceli. Y vamos a los hombres de Juves Postal, Roberto Sierra también subiendo por la parte derecha de sus pantallas con Yalaver y con David Echevarria, yo creo que son los tres corredores que van a quedar para esta parte final y observen ahí el trabajo de Roberto Sierra que ha recuperado ya la primera posición del grupo, los hombres del Kelme que también se acercan por la derecha para estar atentos a esos primeros ataques que pudieran producirse en este terreno que como decíamos no es muy duro, tiene algo más de 2 kilómetros en esta zona. El modelo de desarrollo, 5 kilómetros los que quedan desde esa pancarta hasta la conclusión de la etapa, bueno, bueno, ¿a qué velocidad se está subiendo? En este inicio, como decía Carlos Sánchez, no es demasiado duro pero que evidentemente va a castigar a los corredores después de lo que se lleva realizado en el día de hoy, a buen ritmo además en el desarrollo de esta tercera etapa de la Vuelta a Ciclista Andalucía. Ahí se puede subir con plato, por eso puedes ver cómo se está desgranando ya rápidamente el pelotón, ahí quedarán ya unos 40 corredores, aproximadamente 40 o 50 corredores y de nuevo Roberto Sierra abriendo la boca ya para coger el máximo de aire posible, intentando llevar muy rápido a Lorange Alamedra, David Echevarría sube también por la izquierda otro hombre de la once, yo creo que debe ser Marcelino este por el estilo muy saltarín, cuando hace la bailarina sobre la bicicleta y Roberto aguantando todo lo que pueda ahí para evitar lógicamente que se produzcan ataques en el éxito, efectivamente también están hombres del casino, los hombres del vitalicio, hay mucha gente de momento, vamos a ver qué pasa. De momento se mantienen ahí todavía muchos paradores, hasta Faber sí, bueno, Faber hay que recordar que en el Tour este año pasaba muy bien, ayudando al que luego sería el ganador de la carrera, Jan Ulrich, atención porque empiezan los ataques y la gente a quedarse en la cola del pelotón, sí, se le ha pasado en el peor momento al corredor portugués Madañez, bueno, se le ha salido en el peor momento la cadena, bueno, en el peor momento porque por delante pues se está poniendo un fenomenal ritmo, yo creo que es José Javier Gómez, el revés de Calme Costa Blanca, el revés de Alamedra, también David Echevarría aparece por ahí en los primeros lugares, esta es la cola del pelotón, ahí se queda Germán Nieto, por ejemplo, Roberto Sierra también, después de haber realizado su trabajo y mucha, mucha gente se va quedando, Roby McIwen, me pareció verle que se quedaba líder en ese instante, y el trabajo que efectúa en cabeza José Javier Gómez por delante de Logan, ya la ver, los dos hombres que ahora encabezan el grupo, Cabello viene por ahí por la derecha, Amstron estaba ahí, yo no me atrevía de fondo, me parecía Amstron, pero sí que daba la impresión de que era ahí. Ataque ahora de los hombres del Kelmer, rápida reacción de Marcelino García, yo creo que es el corredor de la once que ha salido por detrás, y bueno, ahí marcándose a Yalaver, ya ganó un criterio internacional Marcelino García, cuatro kilómetros para meta ahora, reacción por detrás también de los hombres de Vitalicio. Y tendrán que moverse, Javier Minga suele hacer correr a sus hombres cuando llegan estos momentos importantes, la ventaja de los dos hombres que marchan por delante, es brevísima, es escasísima en estos instantes, pero está sirviendo para destrozar completamente la carrera en estos instantes. Como ven, carretera estrecha, carretera por la que es muy difícil poder sobrepasar a los corredores. Mandenbruck, ahí a rueda de Echevarría también. Peter Faragin debe ser el hombre del loco que marcha por ahí. Yo no sé si le sirve, pero... Sí, 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 sí. ¿Veis que es un corredor que se me va a llamar la atención y tiene muchos hombros, que no es habitual a veces en los cinco kilómetros? Ahí se va Marcelino García. Ha visto que había dudas, el hombre de Vitalicio evidentemente no iba a tomar toda la responsabilidad en la subida, porque iban a agotarle, a Yalaver no le interesaba eso, evidentemente no le interesaba ir detrás de su compañero. Pero ha visto que había hueco y Marcelino García que ha salido con mucha fuerza y la verdad es que eso recuerda a lo que pasó en el Criterium Internacional del año pasado y que le sirvió a Marcelino para ganar la etapa de montaña del Criterium y conseguir posteriormente la clasificación general de la prestigiosa prueba francesa. Ya decíamos antes que era uno de los hombres, junto a Echeverría y a Logan Yalaver, que tendrían que hacer las cosas hoy para el conjunto que dirige Manolo Saiz. Ahí está, Lance Armstrong, ese corredor del equipo norteamericano. Dios y Postal, el dorsal 52, llevaba 518 días sin correr en una competición ciclista cuando comenzó esta vuelta Andalucía después de haber superado un cáncer de testículos. Algo auténticamente para quitarse el sombrero y no volvérselo a poner. Los hombres de Caimé que tienen que tomar la iniciativa después del ataque del asturiano de Muros de Nalón, Marcelino García, cabeza de carrera, buscando su primera victoria de la temporada en un año en que la anza ha perdido Alex Zule y tiene que encontrar recambios, repuestos en hombres como Echeverría, como Marcelino García y como otros muchos que tienen que empezar a resolver también las cosas para el equipo que dirige Manuel Saiz. Vamos a ver, ahí va Marcelino García, cabeza de carrera. Un hombre que también se adapta muy bien, muy bien a las características de este partido. Echeverría y a la ver, que también va a tocar y a la ver por la parte derecha del pelotón. Por lo menos incrementar el ritmo. David Echeverría detrás, eh. Sí, sí, ahí se están carando y a la ver, Francis Cabello, Echeverría, Van den Brugge. El hombre vitalicio podría ser Salmerón, pero la verdad es que no me atrevo a decirlo a ciencia cierta. La verdad es que el resto de corredores que hay en este momento en el equipo, sobre todo eliminando a Santi Blanco que está lejos. Rinton no es. Es Salmerón, ¿no? Sí, sí, es Salmerón. Es Salmerón. El hombre vitalicio que viene ahí en los primeros lugares por parte de Kelme. Pero bueno, alguien se tiene que decidir aquí por Marcelino, porque si no... José Javier Rómez. Es uno de los dos hombres de Kelme que va, y Cabello es el otro, ¿no? Sí, sí, Cabello en el casco está bien. No, atención, el ataque corresponde al corredor del equipo de Euskadi que había salido. Efectivamente, se trata de Naya Echeverría, que es uno de los hombres que en mejor forma está por parte del conjunto de Once. Y al haber Cabello es Salmerón, son los hombres que han salido inmediatamente detrás del corredor del equipo que dirige ahora este año, Julián Gorospe. No se ha roto, sí, se ha vuelto a romper un poquito más la carrera. Recuerden que por delante está Marcelino García, que es cabeza de carrera. Y una de Echeverría, el corredor de Euskadi, es el que está manteniendo el ritmo de persecución, porque lógicamente ya la ver y el otro Echeverría, que no tienen nada que ver, no van a dar una pedalada de más para salir en pos del corredor de Muros de Galón, que busca su primera victoria de al año. Bueno, y en realidad, la segunda como profesional, porque ganó algo del año pasado. Yo no creo recordar que haya ganado más carrera, ¿no? Marcelino García, lo del criterio internacional con la victoria en el sector matinal, que acaba arriba y luego defendiendo perfectamente contrarreloj. Una contrarreloj que ganó Hitor Garmendia por la tarde, también entonces compañero del equipo de Onzan, que ahora ya ha vuelto a pertenecer al equipo vanesco. Bueno, pues Gavice Echeverría, ese nombre que estamos viendo en estos momentos. Sí, adelante, Ernés. Sí, el equipo que no hay ningún corredor aquí delante es de Varesco, porque Fernández Ginés se ha quedado enseguida que la subida ha empezado a ponerse un poco dura y el que sigue está es uno de los corredores andaluces, el corredor vitalino seguro Juan Mercado. Bueno, pues ahí por delante también Gavice Echeverría, Francis Cabello, Cabello y Alader y Vallenbrook, que llega ahora y Salveón ahí sufriendo. Y el otro Köln, que está blanca. Qué elegancia, la verdad es que Alader tiene un estilo sobre la bicicleta increíble. Ahí están llegadas a esa zona de descansillo que les comentaba, son unos 400-500 metros. Y vamos a ver si después de esa zona no acusa mucho el esfuerzo Marcelino, puesto que queda la parte más dura del puerto. Y la verdad es que se le veía subir a un ritmo altísimo al corredor de muros de Enalón. Ahí reclama, no me caen con Cabello. Me acaba con el señor que le ayuda, claro, porque no van a ir y Alader. Y Alader y Echeverría van ataques, si se van bien, pero si no se van, se paran. Y como momento pues no han conseguido marcharse, ahí llega ya para ayudar Miguel Ángel Martín Perdidero. Increíble. Qué fenomenal carrera está haciendo Miguel Ángel Martín Perdidero, que ha aparecido ahí el corredor de Jaime Costa Blanca. Recuerden que estamos hablando de un hombre que se caracteriza teóricamente de forma fundamental por ser un hombre rápido en las llegadas. Y ahí lo tienen tirando del carro, como se dice en el ciclismo, para ayudar a Francis Cabello. En la persecución de Marcelino García con Logan Yalabere y David Echeverría, Unai Echeverría, Ginés Almerón y Fran Vanderbilt, los hombres que marchan en su vida. Martín Perdidero, un corredor que consiguió alrededor de 30 victorias en categoría Vaner. Efectivamente está teniendo una brillantísima actuación en estas primeras carreras de la temporada, como también está intentando hacerlo este hombre, Marcelino García. También la verdad, Ginés Almerón, que fue muy motivado por la victoria que consiguió la que pasaba aquí en Andalucía. Ya fue uno de los corredores designados por Javier Mínguez para afrontar este principio de temporada. Y observen que precisamente va a atacar Ginés Almerón en la subida al santuario de Nuestra Señora de Laracel. Y se marcha ahora el corredor catalán. Ahora tiene que responder Cabello inmediatamente, si quiere todavía tener opciones para jugarse la posibilidad de victoria aquí. Ahí están Cabello y Martín Perdidero en los primeros lugares de ese grupo de 5 que completan David Echeverría, Logan Yalaber y Fran Vanderbrook. Que son los que marchan en persecución, todos ellos, de Marcelino García. Y ahora fíjense, parecía que no había gente, ¿no? Porque todo el mundo se ha subido a la parte final para ver el desarrollo de la carrera cuando entran en el último kilómetro los perseguidores de Marcelino García. Que deben estar, pues, cerquita de afrontar esos 500 metros finales que son los más duros de esta ascensión. Hablan incluso de un desnivelo del 18%. Yo no sé si será tanto. Pero bueno, estamos ante un escalador, que es lo que caracteriza más a Marcelino García, que saca unas ofertas de flaqueza para todavía incrementar el ritmo de su marcha. Quien es Salmerón por delante. Ahí vigilantes Martín Perdidero y Cabello no puede Cabello más y por eso me da la impresión de que no exige a Martín Perdidero que implima un ritmo más rápido a la persecución. Salmerón está muy cerquita. Echeverría y Yalaber se encuentran en situación de expectativa porque van compañero por delante. La verdad es que ha llegado a la primera etapa importante de la temporada y Onze ha vuelto a hacer una exhibición. También Colme Costa Blanca que tiene a dos hombres entre el grupo de seis que marcha por delante. Pero sobre todo, Onze que ha dominado, controlado la carrera y que están condiciones muy favorables para conseguir la victoria de etapa. Marteluna ha mirado hacia atrás a ver si venía y un poco más si se va contra el público. No era más que era por la de izquierda que al fin y al cabo tampoco le hubiera pasado nada. Pues ahí está, el asturiano de Muros de Nalón dispuesto a buscar, a encontrar, que a buscar ya lo está buscando, pero a encontrar su primera victoria en una etapa en esta temporada. Tiene Salmerón, a continuación llegan Galicia Echeverría, Cabello, Yalaber y Van der Brugge. Salmerón va a pagar el esfuerzo y el trabajo realizado, pero también muy bien. Estamos descubriendo gente que está muy bien descubriendo. Yo creo que además se ha visto claro que Salmerón acusaba, ha hecho un buen ataque, pero después acusaba el mantener ese ritmo, mientras que Marcelino, la verdad es que está subiendo muy bien. Ahora ya le está costando un poquitín, lógicamente, pero lleva ya un buen esfuerzo. Vamos a ver, porque tiene que estar ya muy cerquita y lo iban a ser primero, segundo y tercero. Se van los otros, porque la verdad es que yo estaba viendo cómo subía David Echeverría y la fragilidad que estaban buscando de nuestro cabello. Pero Van der Brugge aguanta ahí junto a ellos, pero lo bien que estaba subiendo David, con qué comodidad estaba subiendo David Echeverría, que es otro corredor que como Marcelino García me da la impresión de que nos van a ofrecer cosas muy bonitas en esta temporada de 1998. Y ahí está Lino Favre, lo gando a la ver, que pase lo que pase, ahí se encuentra siempre en los momentos fundamentales del desarrollo de las etapas. Se está llegando Marcelino García para conseguir su primera victoria del año en el primer final encuesta, el Asturiano y el Muro de la López. Y a la ver con Van der Brugge y David Echeverría justo detrás de ellos, acentando la parte final de esta carrera. No, no hay mucha ventaja, pero es para que no se sepa cómo son, esos 100 metros son indudablemente definitivos. Ahí va comodísimo Logan y a la ver, comodísimo, comodísimo, como subía el día el año pasado, por ejemplo, en Burgo. Le va a coger, le va a ver qué hace ahora, porque le va a coger, eh. Ahora no es posible por no cogerle, eh. Marcelino García, que yo creo que va a ganar. Efectivamente, triunfo de Marcelino García. Muy bien, muy bien. En este alto, nuestra señora Garaceli, que se parece un poquito, aunque no sean los mismos árboles, el alto del abcebo. Primero, segundo y tercero. Segundo y al haber y tercero Echeverría, chapó para Manolo Seid, chapó para la once. Cuarta posición para Frank Van der Brugge. Y once tiene tres hombres para jugar sus armas y adquirir la victoria final en esta Vuelta de Ciclista Andalucía, que hoy ha vivido su primera jornada importante. La llegada de Cabello ahora, a la línea de meta. El corredor de la Zubia que ha hecho todo lo posible. Quien es Almerón, el que cruza a continuación en la línea de llegada. Y es Len Samström. No, es Ekimov, el ruso del equipo Joseph Postal, que llega en estos momentos. Ahora siguen llegando corredores también del equipo Casino. Ahora llega también Miguel Ángel Martín Perdidero. Muy bien, eh. Muy bien. La hermana también, el hombre de Casino. La Moncho González Arrieta entrando ahora en meta. Ya no está. Ha entrado también Len Samström. Menos de un minuto ha perdido en su primera subida dura, después de su gravísima enfermedad. Y ahí tienen a Miguel Ángel Martín Perdidero, que acusa lógicamente el gran esfuerzo que ha realizado. Los corredores quieren coger rápido la bici porque van a bajar todos en bicicleta, pues que era prácticamente imposible subir aquí los coches. Hacemos una pausa en estos momentos, estamos enseguida de nuevo con todos ustedes. Uno, uno, todos, cada uno de los ciudadanos. Que mantienen en carrera un auténtico funcionario de los ciudadanos. Bien, pues aquí nos encontramos, seguimos en el monasterio de Nuestra Señora Baraceli, en las proximidades del monasterio, comentándoles el final de etapa y viendo repetida la victoria de Marcelino García, el asturiano de Muros de Nalón, que ha conseguido su primer triunfo de este año de 1998, naturalmente con mucha alegría y con esa demostración que los hombres de once saben hacer cuando llegan los buenos momentos. El equipo de Manolo Saino falla en estas circunstancias y hoy primer puesto para Marcelino, segundo para Logan y tercero para David. Marcelino García, Logan y Alaber, David Echevarria, una auténtica exhibición, que en la lucha mantenida contra un Keune que se portó brillantísimamente hasta el final de la etapa con Francis Cabello entrando a continuación de los tres corredores de once. Miguel Ángel Martín Perdiguero, en un formidable comportamiento también en los primeros lugares, han dado una magnífica brillanteza a esta jornada. Lo mismo que Ginés Salmerón, el corredor del equipo vitalicio Seguros, que también ha tenido una fenomenal actuación. Más conservador ha estado Fran Van der Broek, el corredor del equipo mapey, que sí que ha estado entre los de delante, pero que no ha atacado al final y no ha buscado la victoria como la han buscado, pues Cabello hasta donde ha podido Salmerón dentro de sus posibilidades y Marcelino García que la ha conseguido. Creo que por tanto, en una muy buena actuación por parte de los hombres de once, Marcelino García, salida de la general, con cinco segundos de ventaja sobre Yalaver, nueve sobre Echevarria, quince sobre Van der Broek y veintisiete sobre Francis. Cabello, es la clasificación de la capa, pero la general indudablemente va a ser la misma en estos cinco primeros puestos. Bueno, pues aquí está Marcelino García acabando de componerse un poquito, el corredor asturiano después de esta, su primera victoria, Marcelino, del año 98. Esa gran victoria de Marcelino García, el corredor del conjunto once, que como ven, es el nuevo líder de la carrera con cinco segundos de ventaja sobre Yalaver, nueve sobre Echevarria, quince sobre Van der Broek y a veintisiete segundos ya, Francis Cabello. La verdad es que con tres hombres de la once en cabeza van a poder estar bastante tranquilos en la etapa de mañana, una dura etapa también camino de Jaén.